El Ayuntamiento de Pielagos ha presentado su nuevo proyecto de promoción turística Pasa por Pielagos, un desafío rutero para disfrutar en familia todo el año y descubrir otros atractivos del municipio. La iniciativa busca desestacionalizar la oferta de Pielagos, que no sea únicamente un destino de sol y playa. De hecho, ofrece a vecinos y visitantes 12 retos accesibles para que cualquier persona pueda conocer de una forma diferente sus 12 pueblos a través de una actividad concebida como una gran incana. Así que manos a la obra y a ponerse las zapatillas. Yo os invito a disfrutar de nuestras rutas, de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra gastronomía. Pero sobre todo, os invito a presumir de nuestro patrimonio. Tenéis en esta campaña contenido de sobra para compartir con vuestros amigos. Usad vuestras redes, fotografiad las rutas, dadle vida a Pielagos y enseñad a los demás la vida que tenemos. Para participar en el desafío será necesario recoger en la Oficina Municipal de Turismo o en el Ayuntamiento. Un pasaporte rutero que habrá que ir completando con los tres pictogramas de cada una de las 12 rutas. Todas ellas contarán con postes informativos en los que se tendrá que introducir el pasaporte y con la ayuda de un lápiz o un bolígrafo siluetear el símbolo del troquel. Para completar el desafío y recibir el premio, los 36 pictogramas deberán estar correctamente silueteados. Son sitios que tienen muchísimo que ver. Habéis hecho una experiencia preciosa, que podéis hacer que sea turismo. Lo voy a aplicar un poco a mi sector. Turismo familiar. Vamos a hacer que la gente venga, disfrute y tenga una experiencia. La presentación de la nueva campaña de promoción turística del Ayuntamiento de Pielagos incluyó una degustación de productos de kilómetro cero elaborados por Sidra, Somarroza y Quesería El Bardal, dos productores locales.